Hola, ¿cómo estáis mis cuchifritis? Hoy es lunes, ayer fue domingo y fuimos a Caravaca, a las fuentes del Marquez. Y mirad todos los frutos que cogimos, más aparte lo que ahora he hecho, que os enseñaré, tengo que hacer varias cositas con estos gorricos. A ver, por aquí no tengo ni uno. Con estos gorricos ya os diré lo que hago. Bueno, pues cogimos varias cosas que os enseño en el vídeo, lo que he hecho con esos frutos. Y os enseño el día que pasemos, bueno, la mañana que pasemos, estupenda en ese maravilloso bosque. Bueno, pues mirad todos estos frutos que me gusta coger cuando voy allí. Mirad, ahí me he hecho mi centro en esta entradita, que tengo un zapatero para cambiarnos de zapatos para entrar a la casa y ponernos zapatillas. Pues ahí he puesto todos los frutos. Y también vamos a hacer con estas castañas, que son castañas que son amargas, no son castañas, castañas de comer. Pues mirad, le vamos a hacer un boquete. Javier le hace con la máquina de taladrar un agujero y la vamos pasando. En este caso yo la estaba pasando con el hilo este de cuerda, pero lo hice con mejor, se quedaba más tenso con alambre. Si el alambre es más tieso, pues mejor. Y aquí estuvimos pasándole alambre, en fin. Y como veis, yo quería hacer una corona con esto. Vi que esto era muy débil y entonces le puse alambre, como veis. Tenía que haberle puesto menos para que se hubiera quedado la corona más pequeña, pero bueno, la podéis hacer como queráis. Yo le puse el calambre, le puse también aquí un cintajo que tenía por ahí así, como sea, le podéis poner de cuadricos, como queráis. Y antes de ponerle el lacito, que se lo quité, como no estaban muy brillantes, le eché un poquito de spray para darle brillo. Ahora os le enseño, ¿veis? Se quedan más brillantes con el barniz. ¿Veis qué brillante se quedan? Y podéis hacer muchísimas cosas con esto. Yo en este caso lo he hecho así, podía haberlo hecho más corto, pero bueno, ahí se queda otoñal. Se queda bonito y ya tenemos un recuerdo de ir ahí. Pues bueno, como veis, ya llegó el otoño y nosotros siempre que llega el otoño vamos a este sitio, a dos kilómetros de Caravaca de la Cruz, Murcia. Hay un paraje precioso, con distintos tonos de otoñales, con muchos senderos, muchas fuentes de agua, agua buenísima que se puede beber y ya os digo, es precioso el sitio. Si tenéis, como veis, las fuentes, si tenéis, estáis cerca, por favor id, porque es precioso, como veis. Es que encanta de ir allí. Y como veis, poco a poco los árboles pincelan toda su superficie, a su paso con la paleta de miles de matices de colores, como veis. Mirad qué bonito, qué colores más preciosos. Está el agua clara, 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 clara. A mí me encanta porque nos invita a hacer senderismo, a respirar aire fresco, en fin, es precioso. Espero que os haya gustado.